El cáncer de pulmón ha disminuido su incidencia en el Cesar, según los datos suministrados este viernes por el Secretario de Salud Departamental, Jorge Juan Orozco, durante la conmemoración del Día Mundial contra el Tabaquismo. En Colombia se mueren 17.000 personas por cáncer de pulmón. En el Cesar está de séptimo en nuestras estadísticas. Eso para nosotros es, en el buen sentido de la palabra, una buena noticia porque alguna vez ese cáncer de pulmón estuvo de tercero en nuestras estadísticas, hoy está de séptimo. Orozco aseguró que en el pasado el Cesar se ubicaba entre los tres primeros puestos de los entes territoriales del país con mayor incidencia de cáncer de pulmón y ahora la posición en la séptima, lo que significa que las campañas de prevención que adelanta la Liga contra el Cáncer de Cesar ha funcionado. Eso quiere decir que todas estas campañas de promoción y prevención que se están haciendo, están haciendo efecto. Hoy, a lo que va corrido del año, apenas llevamos en IPS de 62 consultas de pacientes en temas de consultas a neumólogos. Entonces, para nosotros eso es muy importante porque hoy eso significa que la gente está tomando conciencia que el cigarrillo causa enfermedad y se enferma puede matar. Por su parte, la presidenta de la Liga contra el Cáncer de Cesar, Vilma García de Soto, se mostró complacida con la manifestación del secretario, quien ratificó que el trabajo que han hecho durante años en el Cesar sobre la prevención del cáncer ha funcionado. La recomendación primero que todo hoy, Día Mundial del No Fumador, es no al cigarrillo, no a ese primer cigarrillo. Y si ya lo estamos fumando, pues por favor, hacer conciencia del daño que el cigarrillo causa en la salud y en el medio ambiente y decir hasta hoy. La conmemoración del Día Mundial contra el Tabaquismo consistió en la realización de una charla sobre las consecuencias del consumo del tabaco, especialmente en la población joven. Esta campaña de tabaquismo alto siempre va dirigida a la población joven, a los colegios y este año se incluyeron a las universidades, porque se busca concientizarlos, sensibilizarlos sobre los efectos nocivos del cigarrillo en la salud y en el medio ambiente. Personeros, estudiantiles, líderes sociales e invitados especiales participaron en la charla para conmemorar el Día Mundial contra el Tabaquismo.